Música 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 Y tu gusto era solo un chico de la luz Después de cinco minutos Llegas a alguien especial Sin hablarme Siento que me ha dado detrás el señor En tus ojos Se hace tarde inolvidar guardándolo Estos días A tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que seas dueño de mi corazón Entre mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noces de cierras Entre mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Llegas noches Mucho gusto ya no existe en mi alma Después de ese tiempo por tantos no puedo volver atrás Tengo alas Te tocaste y te volviste a mi ilusión Quiero que seas sueño de mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noces de cierras Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Suerte y déjame entrar En mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noces de cierras En mi vida Sé que en tus brazos ya no habrá noces de cierras Y en tus brazos ya no habrá noces de cierras Y en tus brazos ya no habrá noces de cierras En tus brazos ya no habrá noces de cierras Abre tus brazos ya no habrá noces des rows ya no habrá noces... Diz 직접 faces tan desres